La gobernadora de la provincia, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, inauguró esta mañana las obras de refacción y refuncionalización de la Escuela 446 Carlos Coronel de la Ciudad de Lavanda, y en forma simultánea, vía videoconferencia, un trabajo de similares características en la Escuela 719 Blas Parera, ubicada en el barrio Almirante Brown de la Ciudad Capital. El acto en el Colegio del Sur de la Ciudad estuvo encabezado por la Ministra de Educación de la provincia, Mariela Nassif, quien resaltó el trabajo conjunto con el Gobierno Nacional que permitió la refacción de ese establecimiento escolar. Así que, gobernadora, quiero agradecerle a usted su mirada, sus políticas, que son la continuidad de aquellas que inició el doctor Zamora, que hoy puede ponernos a los santegueños en este lugar y decir con mucho orgullo que somos capaces de hacerlo, que hemos recuperado la capacidad de trabajo y de gestar ideas y tener recursos que nos hagan sentir de nuevo a los santegueños orgullosos. Así que, gracias, gobernadora, por acompañarnos siempre, por su mirada siempre puesta en los que menos tienen, por su mirada puesta en la educación de nuestra provincia, que seguro es la mirada puesta en el futuro de todos los santegueños. Por otra parte, la directora de la Escuela Carlos Coronel de la Banda valoró la refacción del establecimiento que beneficia a más de 700 alumnos del nivel primario y también alumnos que concurren a la modalidad capacitación. Ahora, esta no es una escuela más. Mucho trabajo se ha desarrollado para llegar hasta aquí, para ver construida esta estructura que promete grandes cosas y que igualmente a cada uno y una impone grandes desafíos. Los tiempos de inmensa alegría que vivimos hoy nos habilitan a reconocer en estricta justicia que la obra hoy concluida e inaugurada por el Superior Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, por la que hoy agradezco inmensamente a la señora gobernadora, doctora Claudia Ledema Abdala de Zamora, quien actuó convencida de que era una obra necesaria, posible y buena para toda la comunidad y en especial para la ciudad de la banda. A todo esto, la doctora Claudia Ledema Abdala de Zamora reveló la decisión oficial de aumentar el presupuesto educativo en 6 puntos para llevarlo al 42% de lo pautado para el periodo lectivo. Y para eso tenemos que trabajar juntos, escuela y familia, o mejor dicho, familia involucrada en la escuela. Por eso también desde el Gobierno de la provincia seguimos realizando una fuerte inversión para el sostenimiento de los casi 280.000 santiagueños que habitan en todas las instituciones, en los distintos niveles y modalidades. Por eso la decisión también de superar año tras año los niveles de inversión en el presupuesto educativo, que fue siempre de un promedio interanual del 35%, pero para este año hemos previsto un incremento del 42% en el presupuesto educativo. También la doctora Ledema Abdala de Zamora aseguró que intentará que durante su mandato se pueda llegar al 100% de edificios escolares refaccionados y con todas las comodidades necesarias. La doctora, ese 25% de colegios o escala que todavía falta mejorar, que lo dijo en su discurso, ¿cuánto en tiempo le puede insumir al Gobierno? Bueno, la intención, por supuesto, al menos en mi gestión, que dura cuatro años, me encantaría llegar a todos, al 100% de los colegios, pero bueno, son muchos y ustedes saben que nuestro territorio es extenso y son muchísimos los establecimientos educativos, los cuales algunos se han refaccionado o mejorado y otros se han también construido nuevos. Y este, si bien es una refacción, una mejora y una ampliación, pero ustedes están viendo que es prácticamente un nuevo colegio que nace hoy aquí en la ciudad de La Banda.